Un verdadero patrimonio bibliográfico y hemerográfico de Colombia preserva la Biblioteca Nacional. Es la biblioteca más antigua de su género en América Latina. Creada en 1777, desde entonces ha empezado a recoger material de inmensa importancia para la historia y la cultura colombianas. Sin embargo, la continua manipulación de documentos de gran valor histórico se está deteriorando. Nosotros tenemos obligación de conservarlo, no solo de prestarlo, de ponerlo a disposición de las generaciones actuales, sino de conservarlo para generaciones futuras. Por eso miles de estos valiosos documentos se están digitalizando en una moderna biblioteca digital. Los consumos hoy en día por parte de los jóvenes están mediados por la tecnología. Básicamente lo que nosotros queremos a través de la digitalización de todo el tema de la Biblioteca Nacional es la protección a ese patrimonio, que es de todos los colombianos. Preservar la cultura, una de las razones de Vive Digital, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital, tecnología para cada colombiano.